... ...hoy en Peris Cosecha venimos a la huerta de Valencia... ...para presentaros una de las verduras más desconocidas... ...y sin embargo, exquisita... ...hablamos del apio blanco. Al contrario que su primo el apio verde, tan fuerte e intenso... ...el apio blanco es mucho más fino y delicado... ...con menos hebras... ...y una textura perfecta para comer crudo como dip... ...en licuados, en ensalada... ...y también en sopas y guisos. Tiene infinitas aplicaciones... ...como veis, se cultiva muy junto... ...para disminuir la presencia de clorofila... ...es una planta muy delicada... ...que principalmente se cultiva en otoño e invierno... ...el apio blanco de verano... ...se planta en zonas altas muy frescas... ...y su calibre es menor... ...aunque está igual de bueno... ...entre sus atributos destaca su capacidad depurativa... ...propiedades digestivas y contra el estreñimiento... ...también tiene propiedades saciantes, relajantes... ...y favorece la reducción de la tensión arterial... ...aunque puede contener alérgenos... ...cuidado con ello... ...Pérez es especialista en apio blanco todo el año... ...si no lo conoces... ...pruébalo, te va a encantar.